¿Cómo paga YouTube? En este video te voy a explicar cómo YouTube te ayuda a generar ingresos, cómo te paga, pero más importante, cómo recibes el dinero. Esta es una duda que me han escrito, Javier, yo ya tengo monetizado mi canal, pero me da miedo no poder recibir el dinero, me da miedo que no me llegue, si me envían un cheque, si me lo transfieren, o cómo es. Pues te voy a decir desde mi experiencia, independientemente en el país en donde estés, cómo puedes monetizar tu canal y recibir tu dinero. Como primer punto, debes saber que YouTube tiene uno de los negocios más rentables y es, tú sabes, es la publicidad. YouTube le cobra a los anunciantes por cada mil vistas que tienen sus anuncios y hay distintos tipos de anuncios que te voy a mostrar a continuación. Pero antes, si tú quieres aprender todo sobre negocios por internet, vivir 100% del mundo online, poder generar más clientes y más ventas para tu negocio digital, entonces te invito a que te suscribas a este canal y al mismo tiempo, si quieres montar tu propio negocio digital, aún si no tienes nada de experiencia, en tres días o menos, en la parte de abajo puedes registrarte para recibir el video en donde te explico en una clase, cómo puedes tener tu negocio montado en menos de tres días para empezar a monetizar por internet. Pasemos al tema de los anuncios. Primero, tienes los anuncios de display. ¿Qué son los anuncios de display? Básicamente es un banner que te aparece en la parte derecha de los videos. Te voy a mostrar aquí, por ejemplo, yo voy a poner, ahorita que ya tengo hambre al momento de estar grabando este video, puse cómo cocinar pollo guisado, por ejemplo, si yo quisiera ver eso. Como puedes ver, aquí antes de que me aparezcan los videos, aquí me aparece un anuncio y este anuncio es un anuncio de display. Es un anuncio que simplemente me aparece antes de los videos para que yo pueda hacer clic. Entonces, estos son los anuncios que aquí, aquí por ejemplo, YouTube le está cobrando aquí a Maggi, a esta marca, por aparecer en esta búsqueda. Cuando es un tema de cocina, de cocinar algo, de comer algo, pues aquí puede aparecer algo bien segmentado, relacionado al producto. Esos son los anuncios de display. Luego están los anuncios superpuestos. Los anuncios superpuestos son, por ejemplo, seguimos aquí en este ejemplo de la cocina, cómo cocinar pollo guisado, y digamos que yo me voy a meter a ver este video. Voy a hacer clic en este momento. Este es un tipo de anuncio, el anuncio que aparece antes del video, pero ese no es el anuncio sobrepuesto, sino este se le conoce como anuncio salteable. Es un anuncio al cual yo le puedo dar saltar. Vas a ver a continuación. Voy a quitar aquí el audio para que no aparezca. Entonces, si yo le doy play, como puedes ver aquí, me tira un contador agresivo y aquí dice saltar anuncio. Entonces, este es el tercer tipo de anuncio, que es el anuncio saltable. Y los anuncios sobrepuestos son anuncios que aparecen aquí en banners, que están en un 20% en la parte inferior. Entonces, aparecen aquí ciertos banners en ciertos momentos y en ciertos tipos de video. No aparece siempre, sino que el usuario, el creador de contenido, debe de poner la opción que puedan aparecer esos tipos de banners sobrepuestos. Son anuncios sobrepuestos. Entonces, aparece aquí en esta parte, más o menos, en la parte inferior del video. Como cuarto tipo de anuncio están los no saltables. Los no saltables, si yo hago clic aquí, vamos a ver si me aparece alguno. Bueno, aquí no me apareció ningún video, pero básicamente los anuncios no saltables son muy parecidos a los saltables, pero en lugar que te aparezca el contador regresivo para saltar el video, tú tienes que tragarte el video. Tú tienes que consumirlo. Y son anuncios que duran aproximadamente 5 a 10 segundos. No hay un botón para saltarlo, sino que te aparece la barra que tienes que esperar a ver todo ese video. Y así sucesivamente, hay distintos anuncios adicionales que tiene YouTube entre sus funciones. Lo que hace es cobrarle a los anunciantes para que aparezcan sus videos en los videos de los creadores. Es por eso que YouTube tiene la posibilidad de pagarle a sus creadores. YouTube cobra, hay una métrica muy importante que es el CPM, que es el costo por mil impresiones. Y todos los canales tienen un CPM diferente. Varía también según el nicho de tu canal. No es lo mismo un canal de cocina que un canal de finanzas. ¿Por qué? Porque probablemente las marcas están más deseosas de aparecer en canales de finanzas, porque son personas que tal vez tienen más poder adquisitivo, quieren hacer negocios, tienen ciertos emprendimientos, etc. Entonces las marcas están dispuestas a pagar más por ciertos nichos. Por ejemplo, un nicho de entretenimiento, de comedia, de chistes o de niños. Pues las marcas no van a pagar mucho dinero. ¿Por qué? Porque su cliente ideal probablemente no tiene mucho poder adquisitivo. Imagínate un canal de niños, le aparecen anuncios a niños. ¿Qué producto va a poder comprar el niño? Tal vez si lo mira el padre, pero normalmente es un canal para niños. Entonces las marcas no pautan mucho, no pujan mucho, no invierten mucho en ese tipo de nichos. ¿Cómo puedes ver cuánto te paga YouTube o cuánto cobra YouTube a los anunciantes? Nos vamos a ir aquí al YouTube Studio de tu canal, cuando tú ya tengas tu canal. ¿Cómo puedes encontrar el CPM de tu canal en específico? Te vas al YouTube Studio, le das a YouTube Studio, ¿sí? Aquí cuando tú vas a YouTube, tú te vas a tu canal. Por ejemplo, tú estás en tu canal, pero debes irte al YouTube Studio, ¿sí? YouTube Studio. Entonces, vamos a encontrar cuál es el CPM de tu canal en específico. Te vas a ir a las estadísticas del canal y aquí te van a aparecer los ingresos de tu canal. Aquí en la parte de ingresos, te va a aparecer cuánto estás generando los meses y le das clic en ver más. Y aquí te aparecerá por fecha y aquí en la métrica secundaria, puedes dar aquí donde dice más métricas y aquí te aparecen todas las métricas de ingresos. Y aquí puedes seleccionar tu CPM. Entonces, puedes ver que el CPM varía todos los días. Por ejemplo, este día el CPM era de 11, ¿sí? Puedes ver ahí CPM 1107. Entonces, el CPM es el costo por mil impresiones del anuncio. Y aparte, lo que te paga YouTube concretamente es el RPM, que es el Revenue Per Mil, que es realmente tus ingresos por cada mil impresiones. Que normalmente está entre un 40 a un 50% de lo que YouTube cobra. Por ejemplo, aquí YouTube cobró en CPM 11.07. Y aquí, por ejemplo, yo puedo seleccionar cuál es mi RPM. Entonces, yo voy a colocar aquí RPM. Entonces, vamos a comparar el RPM con el CPM. Entonces, como puedes ver, aquí el CPM era de 11 y el RPM, o sea, de lo que me pagaba YouTube, era 6. Prácticamente, podemos decir que es un 50%, un poquito arriba. Pero el RPM también varía. Por ejemplo, aquí era de 9 y el RPM era de 5.9. Aquí fue de 6.3. El RPM era de 4.19. Y así sucesivamente. Entonces, tú vas a ir acumulando todos los días lo que te va pagando YouTube según las visualizaciones que tenga tu canal. Ahora, por ejemplo, cuando tú empiezas a monetizar, tú necesitas tener 1.000 suscriptores. Y hoy en día, en el año 2023 se actualizó eso, que tú puedes empezar a monetizar con 500 suscriptores. Y antes eran 4.000 horas de visualización. Ahora también salió una nueva posibilidad de monetizar con menos horas de visualización. Pero en promedio son 1.000, entre 500 a 1.000 suscriptores, entre 2.000 a 4.000 horas de visualización. Y aquí, en la parte de ingresos, se te activará la opción de poder monetizar tu canal. Para monetizarlo, YouTube te enviará un sobre, un sobre que tiene un código, el cual tú debes de confirmar en tu canal. Y debes de seleccionar la forma de pago, que normalmente es con cheque, puede ser vía PayPal, puede ser con transferencia bancaria. Sin embargo, la transferencia bancaria no la da para varios países. ¿Qué sucede en países que me pasó en mi caso, como en Guatemala, que aquí hay un muy mal servicio de correo? Entonces, lo que ocurría es que Google me mandaba el sobre y nunca me llegaba a la dirección. Tuve que esperar dos meses para volver a solicitar el sobre. Tampoco volvía a llegar y así sucesivamente, hasta que uno lo solicita cuatro veces, entonces se activa la opción para poder notificar a Google que el sobre definitivamente no viene y no va a venir nunca. Y YouTube te da la opción de solicitar los pagos a través de transferencia bancaria. Claro, tienes que mandar tu identificación y tuve que mandar, no recuerdo qué otra cosa, creo que un recibo de agua, luz o teléfono o algo así. Porque lo hice ya hace varios años atrás, pero eso es para que sepas que sí se puede hacer independientemente del país en el que estés. Déjame saber aquí en los comentarios cualquier otra duda que tengas sobre cómo monetizar, cómo generar dinero, cómo hacer dinero por internet en este canal. Ya sabes que estoy para servirte, para apoyarte y te invito a que veas el próximo video.